A la vuelta te digo contigo hablaré Si es así empezaré a ser testigo De los malentendidos surgidos o no Si es así cuidaré bien mi camino Acabados tropiezos dejaron caer en silencio Y en el total descuido Es muy pronto creer que entre tantas palabras Esta es tu y sin siquiera darte oído Cabeceando estoy arrancar del temor Empecé sin razón Todavía que sigo, que sigo Buscando la forma de encararte hoy Y sin desilusión Intentando parezco Y a la vez mis recuerdos Cohiben mis actos No puedo volver a alcanzar Y en la vida arrastrar el despecho Sin podernos describir Algo ha sido hoy para mí Un silencio eterno maldito Y tranquilo Sin dejar las puertas abiertas Para decir Es la costumbre de mirar a un lado Siempre cuando te hablo No, 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 no No me parece la correcta forma de enfrentarlo Sé que en algo te pareces a mí He intentado, he desconfiado Y no te puedo decir Si supieras que mis ojos con lágrimas Ya lo han pasado A veces canto como si no fuera Más que un juego, un juego cualquiera Es de echar los lazos funcionan Pero sin fuerzas intermedias Lo que te enreda te aburre Y la depresión te conduce Qué sincera puedo ser Si no estuviera La presión se ha encargado De forzar la situación Yo, yo solo espero que cambie Nada natural es un desastre Esa costumbre de mirar a un lado Siempre cuando te hablo No, 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 no No me parece la correcta forma de enfrentarlo Sé que en algo te pareces a mí He intentado, he desconfiado Y no te puedo decir Si supieras que mis ojos con lágrimas Ya lo han pasado Ya lo han pasado El momento terminó Ya no espero otra ocasión He sabido bien actuar y contigo La pared está Sé que hay algo que me quieres decir Los intentos ya fueron Solo espero que fluya a través del tiempo El momento terminó Gracias por ver el video.